Cherry Sogma, dos potencias se unen. A principios de 2007, Cherry Automobile y el grupo argentino Sogma firmaron un acuerdo para crear una empresa mixta con base en Uruguay, con el objetivo de fabricar vehículos destinados al mercado regional. Por primera vez en la historia de la industria automotriz, será presentado un auto con tecnología y marca china, ensamblado fuera de la República Popular China. Sogma, con experiencia en el sector automotriz, aportará a Cherry Sogma la nueva firma, el prestigio, la experiencia y el conocimiento en el ámbito del Mercosur, mientras que Cherry aportará sus productos y su tecnología de producción. La capacidad instalada permitirá producir del orden de 2.500 unidades anuales. Se trata de la primera inversión de un fabricante automotriz chino en una fábrica sudamericana. La planta se inauguró oficialmente en Uruguay en marzo pasado, con la presencia del señor presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Tabaré Vázquez, el vicepremier chino, señor Willy Yang Yu y altas autoridades de Uruguay y de la empresa. En la planta, basada en la actualización de instalaciones ya existentes en Montevideo, se ensamblarán 10.000 unidades al año del modelo TIGO, primer SUV, vehículo utilitario deportivo de Cherry, y 15.000 unidades de un modelo a definir, con destino a los diferentes mercados que integran al Mercosur. Una completa red de autopartistas pertenecientes a Argentina, Brasil y Uruguay que aportan partes para la producción de TIGO, representando este año más del 40% del valor de componentes que integran el mismo. El proyecto implica una inversión del orden de los 30 millones de dólares en la primera etapa. Con esta variada gama de modelos, Cherry hace su entrada al mercado nacional en varios segmentos, con productos altamente competitivos, de gran equipamiento y modernos diseños. TIGO 2.0 Un tigre en Argentina El producto Cherry Tigo comenzó en China en 2005 y hoy logra el segundo puesto en ventas dentro del segmento SUV, detrás de la Honda CR-V y por delante del Hover The Great Wall. El tigre, como se lo denomina Altigo, es el primer modelo de Cherry en Argentina y tiene todo lo que una verdadera SUV debe tener. Llantas de aleación Airbags ABS y EBD Asientos delanteros calefaccionados Levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas Cierre centralizado con mando a distancia Aire acondicionado AMFM CD con MP3 y USB Un día, el aventurero que llevas adentro se vuelve exigente. Hoy, usted es el invitado de honor para ser el primero en disfrutar de la campaña que próximamente estará en todo el país. A partir de este momento, arrancamos contigo.